Yo sigo siendo excéntrica, la voluntad política se expresa con hechos. Llevo un documento secreto, no va a haber secreto. Si nos ufanamos de haber derogado la ley de secreto, significa que no debemos de tener más secretos. Y por el otro lado, mientras no reformemos el decreto 4.2022, la ONU no va a venir, no ve que ahí lo que dice es que la ONU va a asesorar a la misión y que va a escuchar las propuestas de la ONU. ¿Usted cree que la ONU va a venir así? El mensaje de la ONU es bien claro. Autonomía, independencia y que ellos pues nombren a su personal. Y le voy a dar otro dato, ¿cómo cree usted que va a venir la CISIC? Si todavía no tenemos inactivo el Tribunal Superior de Cuentas, ¿cuál es nuestra voluntad política para luchar contra la corrupción? El Tribunal Superior de Cuentas está paralizado, inactivo, no hay resoluciones. Ajá, y queremos luchar contra la corrupción. Y ese es el contralor del Estado. Y todo el montón de expedientes contra corruptos, supuestos que hay ahí. Entonces me pregunto, y no los nombra, ¿por qué? ¿Por qué no hay voluntad política? Usted ha manifestado que la CISIC no vendrá al país en las condiciones que el gobierno quiere. También ha indicado que la figura de creyente adhesivo no es suficiente para una lucha frontal en contra de la corrupción. ¿En qué condiciones jurídicas debería vender la CISIC? Mire, nosotros tenemos que regresar a la acción popular. En España está la acción popular, y es que cualquier ciudadano puede denunciar, cualquier ciudadano puede iniciar la acción penal cuando no lo hace el Ministerio Público. Entonces, nosotros debemos de avanzar en eso. Imagínense que bastaría con robustecer el CNA, que tiene equipos de investigación, y darle, reformar el decreto. Pero no hay voluntad, son enemigos del CNA. ¿Y por qué son enemigos? Porque está contra del nepotismo, porque está en contra de actos de corrupción. Entonces yo me pregunto, la voluntad política se demuestra con hechos, no con discursos.